Un lindo y hermoso ya hoy día jueves, el final casi casi, un día antes del día de la preparación y hoy con un tema lindo como todos, Jesús es digno. ¿Realmente será Jesús digno? Bueno, vamos a verlo esto con base a lo que la lección nos dice, ¿Por qué es que Jesús es digno? Y hoy, pues aquí como ustedes ven, nuevamente con los pastores para compartir esta dignidad que Dios o Jesús tiene para todo ser humano y todo ser celestial. Pastor, ¿tiene algunas palabras? Queridos amigos, Dios les bendiga, queridos televidentes, hermanos de la iglesia, de la comunidad, de Los Ángeles, diferentes pueblos o ciudades cerca de Los Ángeles, le damos la bienvenida y sabemos que esta lección de Escuela Sabática, este repaso también la ven en todo Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y en toda parte donde hay internet o hay un hispano, pueden ver este programa para que puedan estudiar con nosotros y le damos una bienvenida a todas las personas de habla hispana donde se encuentren, que Dios les bendiga grandemente y siempre contentos de que ustedes puedan participar con nosotros. Gracias, pastor, pastor. No somos dignos de estar aquí, pero Dios nos permite estar abriendo su palabra en esta hora y compartirla. Es un gusto, Dios bendiga el repaso que hemos de tener en este momento. Gracias, pastor Freddy. Y recordándoles, hoy, hoy a las 7 de la tarde, tenemos una cita en la iglesia de Pomona. Ahora estará el pastor Freddy iniciando su campaña ahí en la iglesia de Pomona. La dirección, ustedes la ven ahí en pantalla, 217 Isma Kinley en Pomona, California. Y el temario que tenemos para esta campaña, ¿cómo me dijo que se llamaba, pastor? Verdades Eternas. Verdades Eternas. Así como las que hoy estamos. Y nos podría decir exactamente para que los clientes sepan cuál es el temario. Se lo vamos a dar de... Ya en otro anuncio. Es sorpresa. Ah, ok. En otro anuncio. Vamos a emocionarlas un poco. Pues es para que estén pendientes de la programación del Evangelio Eterno, para que puedan saber qué es lo que va a predicar el pastor. Y ustedes pueden hacer sus invitaciones, invitar a sus familiares, amigos, y puedan disfrutar de la palabra de Dios, que va a ser muy especial. Y va a haber niños, o lleven a sus niños, va a haber atención también para ellos. No se preocupen. Pastor, ¿nos puede llevar en oración? Vamos a orar. Dar inicio. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos tu santo nombre, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos permites de nueva cuenta abrir tu palabra y encontrar, Señor, esas verdades que nos van a guiar hacia el reino de los cielos. Señor, sancionanos con tu presencia, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, tenemos un título particular de este día. Jesús es digno. Y Él es el único, el único digno. Y vamos a leer esa visión que sigue viviendo después del capítulo 4, el profeta Juan, capítulo 5 de Apocalipsis. Juan, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 1 al 3. Apocalipsis, capítulo 5, del verso 1 al 3. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, no, Apocalipsis, estamos hablando de Apocalipsis. Apocalipsis 5. El capítulo... Claro, yo mencioné que el profeta Juan, y por eso me pasó Juan. Ok. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién? Esta es la pregunta, ¿quién? Y ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para abrir el libro. Ni aún, incluso dice el texto, mirarlo. Entonces, lo que vemos en esta visión es un libro que está sellado, pero no hay quien lo abra. ¿Quién lo podrá abrir? Esa es la pregunta. Por cierto, si usted va a ver en el verso 4, usted va a encontrar que al ver Juan, que nadie lo podía abrir, dice el verso 4, Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y luego, en el verso 5, dice, Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, había vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, vemos que le da ese consuelo el ángel a Juan y le dice, no llores, porque sí hay alguien que lo abra. Y era el Señor Jesús, que por cierto, allí lo menciona con el título de el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Y es él el que ha vencido, ha vencido la muerte, ha vencido todo, y es el único capaz de poder desatar este libro que tiene esos siete sellos. Amén. Bueno, ayer leímos acerca de los 24 ancianos, y vemos aquí que uno de los ancianos interfiere con Juan, porque lo ve llorar, como diciéndole, tranquilo, no te preocupes, hay uno que puede abrirlo. Y esto, hermanos, a nosotros nos está enseñando realmente que el libro de Apocalipsis no es tanto como algunos dicen, ¿verdad?, que no se entiende, que el libro de Apocalipsis habla más de bestias que del amor de Dios. No, todo esto es amor, en el cual Dios lo entregó a través de su Hijo. Y ahora vemos, en este juicio, en este momento, que hay una acción, hay un mandato, hay algo que hacer, pero no hubo, ni en el cielo, ni en la tierra, de los ángeles que aún pudieran abrirlo. Pero había uno que mencionan, uno que se le da el título de león, de Judá. O sea, allí vemos realmente un, yo digo un pronombre, un, no sé, un título, que en realidad solamente Cristo es el único que puede abrirnos las puertas para entrar al cielo. Y por eso es que a través de Cristo es que nosotros podemos vencer, no porque nosotros, con nuestra fuerza, sino es Cristo el que vence en todos los aspectos de cada ser humano. Por eso es que el título de la lección nos dice, este título, Jesús es digno. Realmente vivimos esa dignidad, estamos realmente preparándonos para poder ver a este ser digno de poder abrirnos y mostrarnos los acontecimientos que vienen para que nosotros nos preparemos. Estamos realmente listos para llevar a cabo esta enseñanza y mostrar a otros lo que realmente es el carácter de Dios. Miren esta cita de Elena G. de Guay, miren cómo ella lo menciona. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nosotros en esta vida, solamente en Cristo y lo que constituirá el gozo del mundo venidero. ¿En quién? En Cristo. Aún la alegría y todo ese regocijo que vamos a tener allá es solamente a través de Cristo. La Biblia lo dice. ¿Sí? Él es el camino, la verdad y la vida. Exactamente, entonces es Cristo. Todo el dinero del mundo no comprará el don de la paz, el descanso y el amor. Recibimos estos dones por la fe en Cristo. No podemos comprarlo de Dios. No tenemos nada con qué comprarlo. Somos la propiedad de Dios, pues la mente, el cuerpo y el alma han sido comprados por el rescate de la vida del Hijo de Dios. Amén. ¿Tú te das cuenta lo que costó? Yo, vuelvo a repetir en esta semana, el libro de la redención, habla en aquel momento que a Adán se le dijo quién iba a pagar su pecado, quién iba a pasar la muerte que a él se le había dado o se le había dicho. El día que pecares, el día que comas, ese día vas a morir. Y cuando se le dijo quién, era aquel mismo que lo visitaba allí en el jardín del Edén. De hecho, pastor, el mismo Señor enseña ese principio, lejos de mí, nada podéis hacer. La presunción de Satanás siempre ha sido tomar el lugar de Cristo Jesús. Incluso la misma ideología de la presunción satánica es puesta a través del cuerno pequeño en la tierra, que todo es por medio de ese ser, ¿no? Y tratando de hacer a un lado a Dios. Ezequiel también lo muestra, ¿no? En el capítulo 8, cuando dice, mira, me quieren sacar de mi santuario, dice el Señor, hacer a un lado a Dios. Y si nosotros analizamos, toda la escritura, el centro principal del mensaje es Cristo Jesús. El plan de salvación es por medio de Cristo Jesús. Todo es por medio de Cristo Jesús. No hay nada que sea fuera o lejos de Cristo Jesús. Aún en el santuario nosotros encontramos que Cristo es el pan de vida. Encontramos que muchas de las cosas que están en los simbolismos del santuario representan el ministerio de Cristo Jesús en favor de nosotros. Nosotros no podremos ser salvos por nuestra propia mano, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia idea. Solamente en Cristo Jesús. Amén. Sí, y esa partecita que leyó el pastor que dice que el dinero no compra el amor, la paz y lo que decía ahí. Incluso hablando, porque como estamos hablando del juicio, cómo personas pueden llegar a comprar un juicio. Estorcionar al juez y eso se ve mucho en nuestros países y en otros países se ve eso. ¿Y por qué tal vez acá no? No sé. Pero el juicio de Dios, ¿quién de nosotros va a poder alterar eso? El juicio de Dios es el juicio de Dios. Y volvemos a lo que mencionabas hace unos días atrás en relación a que Dios está a cargo de ese juicio. Jesús está a cargo de ese juicio, es el abogado. Entonces, por medio de Jesús es la salvación. Por eso dice allí que nadie era digno de abrir ese sello, nadie podía, ni aún en la tierra. Y por eso lloraba. Yo no sé cómo se sienten ustedes cuando comienzan a presentarse los eventos, las señales finales, y vemos cómo muere gente inocente, cómo se pierde mucha gente. A mí me causa dolor, me causa impacto eso. La Biblia dice que ninguno de nosotros hoy en día es digno. ¿Por qué? Porque hemos cometido pecado. No hay solo uno que no haya cometido pecado en esta tierra. El único que no cometió pecado, ¿quién fue? Cristo. Cristo Jesús. Y es por medio de Cristo Jesús la salvación. Cuando pasa eso, yo quiero imaginarme a Juan la desesperación de ver que nadie es capaz o nadie es digno de poder abrir eso y poder alcanzar la salvación de alguna manera, ¿no? Sino que solamente por medio de Cristo Jesús, Él era el digno, el único digno, dichoso, el único que podía abrir ese sello para bendición de nosotros mismos. Amén. Y por eso yo creo, Pastor Freddy, es de la importancia de que no se tenga miedo de leer el libro de Apocalipsis. Así es. En realidad, cada bestia y todas las figuras que aquellos tienen temor de ver, es simplemente, como decía el Pastor Freddy, es un símbolo, en la cual, en ese símbolo, Dios representa o los reyes, o las ciudades, o el pueblo de Dios, o el que ha de ser el enemigo de Dios. Pero todas esas bestias que aparecen, es símbolo para mostrar aún el medio en el cual, en el libro de Apocalipsis, todavía está el amor y la misericordia de Dios. Que el plan de Dios es perfecto. Todavía, es un plan que Dios tiene y quiere que el ser humano lo conozca. Pero si tú tienes miedo de abrir el libro, si tú te atemorizas o no quieres ni tocarlo, es que hay algo que anda mal en tu vida. Cae de rodillas y pídele a Dios que te ayude. Mira, esta otra cita que tiene Elena G. de Guay en su libro, Hechos de los Apóstoles, dice, Por ti, consciente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Recuérdate, en la cruz, Él sintió que su padre se retiró y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, la culpa tuya se le cargó a Jesús. Por eso dice, Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. Por ti, el que calmó las airadas ondas y anduvo sobre las crestas espumosas de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto, por amor a ti, ¿te das cuenta? Todo el trabajo que Él tuvo que pasar, por dónde tuvo que andar, qué tuvo que sufrir, ¿y todo por quién? Por ti y por mí. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya, se hizo pecado. Ahora entendemos, la ira de Dios, solamente Cristo la puede tranquilizar, calmar. Había un juicio para Adán. Dios, Padre, lo había dicho el día que tú comas de ese árbol, vas a morir. Y ahora, vemos que Cristo, ahí, se dio como ese corderito. Se entregó. Dice este libro que, ver, en realidad, aquel sacrificio de aquel primer corderito para vestir a los primeros hombres de esta tierra, Adán comprendió. Aún cuando fue sacado del paraíso y vio caer las hojas, sufría, porque en el paraíso nunca vio una tristeza o un árbol caído. Amén. Así mismo, hermanos, yo creo que nosotros, tenemos que pensar de qué manera en realidad desagradamos muchas veces la vista de Dios por la cual el pecado no lo queremos dejar. alguno de ustedes en algún comentario. Yo quiero terminar, de pronto, obviamente no leímos todo el capítulo 5, pero aquí hay una escena que complementa lo que se venía diciendo antes. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis 5, y vamos a leer desde el verso 8. muchos toman que el libro de Apocalipsis es de terror, pero aquí hay algo bien interesante. Apocalipsis capítulo 5 y el verso 8 dice la siguiente manera, Y cuando hubo tomado el libro, ¿quién fue que tomó el libro? El cordero, hablando de Jesús, ¿no? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Pero vean lo que me gusta el verso 9, Y cantaban un cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado con tu sangre y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo el linaje y lengua y pueblo y nación. Fíjense que aquí reconocen lo que Jesús es un canto. Y que reconocen a Jesús lo que ha hecho por el ser humano. El verso 10, Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Estando en la tierra nueva viviremos como reyes. ¿Verdad? Y luego el verso 11, Y me iré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Y leo el último verso, el 12, Que decían a gran voz, El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En otras palabras, a Jesús, nosotros debemos de reconocer que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Dios y es el que ha hecho todo para que nosotros, bueno, junto con el Padre y obviamente el Espíritu Santo, pero la parte del morir por nosotros fue inmolado por nuestros pecados y gracias a ese acto de amor es que tú y yo tenemos salvación. Querido amigo televidente, lo único que te quiero decir es aférrate al Señor. Puede ser que hay muchas cosas que de la Biblia no entiendas, puede ser que no lo entiendas, pero aférrate a Jesús, que el Señor Jesús dará tu santo espíritu, dará tu santo espíritu y vas a entender todo. Dios te espera en el cielo. Pastor. Bueno, vamos a terminar con ya para el minutito que nos queda estas últimas palabras de Elena de Guay acerca de esa dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice esta escritura. Dice, ¿están repasando nuestros hermanos el pasado, presente y futuro a medida que se despliega ante el mundo? Fíjate, una pregunta personal, ¿verdad? ¿Estamos en eso? ¿Prestan atención a los mensajes de amonestación que se les ha dado? En realidad, ¿es nuestra mayor preocupación hoy día que nuestras vidas sean refinadas y purificadas y que reflejemos la semejanza divina? Ve, toda esta secuencia de preguntas es en las cuales individualmente nosotros tenemos que contestarnos a nosotros mismos para poder entender y comprender lo que realmente Dios quiere de nosotros. Esto deben experimentar todos los que se unan a la compañía de los que son lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Deben estar ataviados con la justicia de Cristo. El nombre de Cristo debe estar escrito en sus frentes. Deben regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Cristo ha grabado los nombres de su pueblo en la palma de sus manos. Nunca perderá su interés en ninguna alma necesitada. Así es de que, hermanos, con todo esto ya podemos decir realmente cuál es nuestra condición. Estamos listos, estamos preparados para ese juicio que ya se avecina muy pronto y que el tiempo de gracia como a los antelobianos se también se irá a cerrar la puerta. Dios espera porque el sacrificio ya se hizo. Por lo tanto, ese sacrificio que no sea en vano en tu vida. Vamos entonces a decir hoy que en realidad Cristo es digno de recibir lo que hoy nosotros también anhelamos. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.